Estamos comunicados con el titular del INDEC, con Marco Labania. Hola Marco, Gustavo Tubio, todo el equipo de La Trinchera te saluda. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué tal Marco? Muy bien, muy bien. Bueno, empecemos hablando por el censo que ya arrancó. Contame la dinámica de esto, cómo se está desarrollando, qué pasa con aquel que no quiere participar, porque buena parte de esto tiene que ver con el movimiento digital. Contame un poco esto. A ver, este censo tiene la particularidad de ser un censo, como nosotros lo llamamos, bimodal. ¿Qué significa esto? Que la gente va a tener la posibilidad de completar el día 18 de mayo, que es un día miércoles, feriado nacional, el censo como era tradicional, el censista pasando vivienda por vivienda y haciendo el formulario en papel. ¿Vos sabés qué viejo? Me hacés acordar, yo viví el censo 80, todavía tengo el lapicito, te acordás qué cosa, qué barbaridad. El lapicito del censo. El lapicito, por Dios. Dios mío, años funestos, no ni acordemos aquellos momentos. De lo peor, de lo más triste de la historia. Eso va a ser el día 18 de mayo. Sí. Donde es eso como el censo 80, algunos han vivido censos más próximos que el del 80. El de Néstor, qué terrible el día que murió Néstor, ¿no? El 27 de octubre. El 27 de octubre de 2010, que fue la fecha del último censo. Sí, señor. Efectivamente. Pero en esta oportunidad, por primera vez en la historia de los censos en Argentina, lo que hicimos es dos meses antes, esto empezó el día 16 de marzo, vamos a darle a la gente la posibilidad de que complete digitalmente. Sí. Que esto es optativo. El que no completa digital, podrá contestarlo el día 18. El censo digital, ¿qué es? Se entra en una página web, hay un solo lugar donde se piden los datos, que es en censo.gov.ar, no hay otro mecanismo que no sea digitalmente ese. La gente entra, identifica su vivienda y contesta por sí y por todos los miembros que habitan esa vivienda, ese hogar. Es un censo digital para todos los miembros del hogar. Aquellos que completan el censo digital, el día 18 de mayo, cuando el censista pase por la casa, lo único que van a tener que entregarles es un código de completamiento, que es que ya hicieron el censo. El censista lo va a anotar y seguirá la casa siguiendo. Y comprueba que sea cierto lo que se escribió ahí. Comprueba que el código de completamiento sea correcto, ¿no? Que tiene una aplicación, va a tener una aplicación en el celular donde se va a machar. Termina eso y seguirá la vivienda siguiente y hará el caso. De vuelta, el que decide no hacerlo digital porque quizás no le gusta o no tiene conectividad o tiene miedo de poner los datos en internet, lo va a poder hacer presencialmente. El que prefiera quizás por cuestiones de seguridad no hacerlo presencial, lo va a poder hacer digital. La modalidad que armamos en este caso fue justamente para darle distintas herramientas para que la gente pueda ejercer su derecho a ser contrabilizados y reconocidos y también para que pueda cumplir de forma más fácil el deber cívico que tenemos todos. Claro, porque, a ver, debe haber muchos problemas. Tenés el tema este de los bancos, ¿no? Sobre todo con los jubilados, que no sabés si están vivos o no. Es bastante difícil. El censo va a ayudar un poco a saber quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos. Mirá, el censo tiene muchas utilidades, pero lo primero que te muestra, lo primero que te permite hacer es volver a conocernos. Claro. Desde cuántos somos hasta cuáles son nuestras diferencias culturales, nuestras diferencias étnicas, nuestras diferencias sociodemográficas o económicas, te permite volver a tener una foto exacta de quiénes somos, ¿no? Y esto ya tiene una importancia central, no solo para el diagrama de políticas públicas, sino para saber bien dónde estamos parados, ¿no? Los datos que salen del censo y las estadísticas, en definitiva, lo que te permiten es trazar una línea para adelante para lo que todos queremos, que es tener un futuro mejor. Hablando de eso, Marco, para saber dónde estamos parados, te cambio un poquito de tema, el tema de inflación. Ayer se conocieron los números de la canasta, ¿no? ¿Cómo estamos? No, la verdad que fue un mes, el mes de febrero fue un mes dificilizado muy mal en términos de inflación, un dato que obviamente ha sido preocupante. Es cierto que los primeros meses del año suelen tener una dinámica de precios un poquito más acelerada, pero claramente el dato de inflación, y en particular en alimentos, fue uno de los temas que más sobresalieron y más preocuparon. Ahí donde se vio mucho crecimiento fue particularmente en todos los que son los que nosotros llamamos los productos frescos, como podés tener las frutas, la verdura, la carne, que es lo que impacta mucho en la canasta básica de alimentos que tenemos nosotros. Vos sabés que a mí me asombra mucho y me desespera ver cómo por mes la Argentina está teniendo niveles de inflación, corregime si me equivoco, pero digo, prácticamente, como son los niveles de inflación anuales de los países de la región. A ver, claramente el tema inflacionario es uno de los temas centrales que tiene la economía argentina de desafío a solucionar. No nos olvidemos que Argentina viene con una inflación elevada ya hace bastante tiempo, hace muchos años que tenemos una inflación crónica allí y claramente es lo que va transformado en uno de los problemas principales a resolver, pero también de los problemas más complicados de resolver justamente por esta persistencia que tiene a lo largo de los años. Suponer que la inflación se va a poder corregir de un día para el otro es imposible, hay que diagramar un esquema donde uno vaya logrando año a año que la inflación sea un poquito más baja todos los años. Espero que se logre. Pero hay que tomar medidas que son difíciles. No tenés que bajar el déficit fiscal, tenés que dejar de emitir. A ver, el objetivo que nosotros tenemos no es influenciar en la política. No, 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 vos la analizá, analizá los números. No, no, sino justamente poder mostrar qué es lo que está pasando. Y a veces nos toca mostrar cosas que no nos gustan, que nos duelen, que desde lo personal me da cose, me da bronca también, pero lo que no se mide no se puede corregir, lo que no se conoce no se corrige. Y el trabajo de las oficinas estadísticas como el INDEC es justamente en poder mostrar eso, qué es lo que está pasando en la realidad, ya sea bueno o malo. Marco, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande. No, por favor, muchas gracias a ustedes y un abrazo. Marco Lavania, el director del INDEC, pasó en la trinchera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!